NVIDIA Presidente Evil Quiero ver los controles, a ver si puedo usar el mando Creo que no puedo usar el mando, ¿verdad? Espera, sí, sí que puedo usar el mando, pero no funciona Aceptar... Vale, no funciona ¿Por qué no funciona? Quiero que funcione mi mando, quiero jugar con mando esto, pero no va No sé por qué Con los juegos estos de Games for Windows Live Normalmente el único mando que funciona es el mando oficial Que vale 60€ Que te puedes comprar en su tienda de Xbox y todo eso Así que un mando no oficial nunca te irá Pues nada, tendré que jugar con ratón y teclado ¿Qué más trae? Fuera A ver, empezar una nueva campaña Ya empecé alguna campaña antes, pero bueno Privado, gracias, porque el juego es cooperativo en teoría Es un spin-off de la serie La famosa serie de... Voy a ponerme... Es... Vector... No, este... Vector Es lo que me ha puesto antes y me gustó El juego es un spin-off de la saga oficial de Resident Evil Que si habéis vivido bajo un error con los últimos 5 o 10 años Es una saga... Es la saga más famosa de survival horror que existe en el mundo Es bastante buena, aunque las últimas entregas se han ido desvirtuando un poco Incluida esta que se ha desvirtuado muchísimo Porque es un... Es un shooter en tercera persona Cooperativo en plan Left 4 Dead En el que juegas como miembro de un equipo Delta Que trabaja para Hombrella, o sea que somos los malos Esos gráficos no están mal, lo que sí que me gusta muchísimo Es el doblaje Lo han doblado muy bien los españoles Felicidades a ellos Les doy una galleta invisible e insípida y... Vale, ¿qué pasa? Informa Aquí, Specter Estoy listo Soy Belven Es un placer, señor Muerte Aquí, Vector Me alegro de verle, señor Me llamo Berta Lista para jugar Anda, han cambiado las frases cuando empecé la otra vez Habían dicho otras cosas Recibido Localiza a Birken y recupera las muestras El fracaso no es una opción Ya habéis oído, en marcha Entrar en el juego puedes ganar niveles, coger nuevas cosas y todo eso Estamos en el laboratorio del Dr. William Birken Un científico de Umbrella que pretende vender al gobierno de los Estados Unidos Muestras clasificadas de una cepa de virus para uso militar ¿Se refiere al virus T de Umbrella? No, es un nuevo compuesto desarrollado por Birken que altera los genes, el virus G Es muy poderoso y él posee las únicas muestras conocidas Hay un destacamento del servicio de respuesta a peligros biológicos de Umbrella que tratará de protegerlo No estará al corriente de esta operación y se les considera prescindibles No estamos en el mismo bando, no sería más fácil llamarlos por teléfono Los miembros del VCS no son más que mercenarios, se venden a cualquiera No podemos dar por hecha su lealtad a la compañía ¿Cuál es el objetivo? Debo interceptar a Birken y conseguir el virus G Bien, esto ya no lo he visto porque se me petó el PC Oh, puedo moverme, siiii Puedo moverme, puedo correr, siiii ¿Qué es esto? Hay un símbolo raro en la pared Estas armas funciones, estamos listos para la acción Oh, tengo láser, tengo láser Donde hay un gato que persiga el láser por ahí Venga Bueno, los controles son bastante... ¿Qué carajos es esa mierda? Eso salía en Resident Evil de la 3DS Ah, no parecen amigables Amigable no es una palabra de lenguaje castellano, es amistoso ¡Giribondres, coño! Está cubierto ¿Cómo se cubre? Con espacio ¿Tienes coños si en estos? Mira a Gears of War Un fuego ¿Puedo lanzar granadas? Eh, no Gears of War Da da da, Gears of War Da 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 No 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 Esto es un poco Call of Duty mezclado con Gears of War. ¡Oh plantas! Si alguien no juega Resident Evil, que en serio existe gente que no juega Resident Evil, las plantas restauran salud mientras yo toso porque estoy enfermito. ¿Cómo? Pulsa G para lanzar granada. ¡Toma granada! ¡Poing! ¡Dios! ¡Qué efecto de granada más guay! ¡No! ¡Tápate! ¡Tío! ¿Cómo puedo cambiar de arma? ¡Wow! ¡Qué cobertura has encontrado ahí, tío! ¡Gordo! ¡Que te mueras, tío! Tengo 13 balas. Esto no me gusta. ¡Ah! Aquí hay más. Espera, ¿he cogido otra? Empecé de coger el cargador y he cogido otra directamente. Coger datos. Recoge toda la información sobre la implicación de Umbrella en el brote de Raccoon City. ¡Ah! Por cierto, estamos en Raccoon City, la legendaria. Este auto apuntado no me gusta nada. ¡Muere! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Muere, muere! Mis compañeros no hacen una puta mierda, pero... ¡Venga, matadle! ¡Matadle! ¡Muere! Me han matado y todo. ¿Qué es esto? ¡Muere! ¡Qué cojones! ¡Salen más! ¡Quítate de mi camino! No. ¡Muere, no! ¡Lol! Lo van a matar a la tía esta. A ver. Se supone que cada personaje tiene sus habilidades especiales y esa mierda, pero... ...de momento no he podido comprobarlo. Me temo. Sí, de momento es un shooter bastante genérico, no veo zombies, solo veo tíos que no sé quiénes son, pero los tengo que matar, porque si no muero yo, o algo así. ¿Qué es esto? Una grana. ¡Portátil guay! Con el mapa del mundo, por alguna extrañazón, por si te olvidas de cómo es el mundo. Ahí tienes un mapa. ¿Estos son más datos? No. ¿Qué haces ahí? A ver, quiero una hierba. ¡Oh, sí, una hierba! Gracias. Salta. ¡Dios! ¡Qué animación de salto! ¡Toma granada! ¡Mátalos! ¿Pero por qué? ¿Qué me ha hecho? A lo mejor quieren ser amigos míos. Ser amigables, como dijo la tía. Vale, esto de Resident Evil tiene lo que yo de... de... de Juan. No, en serio. ¿Qué cojones? Esto no es Resident Evil. Está aquí al lado. Se acabó el juego. Ya está. Comprendido. Nos dirigimos al laboratorio. Concentraos. Birken ha organizado un intercambio con los militares de Estados Unidos. Puede que nos tupemos con Specox. ¡Coño! No tengo balas. Me van a matar. En el primer nivel y me van a matar. En serio. Mierda esta. ¿Cómo me curo? ¿Con qué botón me curo? ¿Con qué botón me curo? Venga. ¡Ay, Dios mío! Eh... ¿Dónde hay munición? ¡Munición! ¡Munición! ¡Quiero munición! Espera, de aquí he salido, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¡Munición! ¡20! ¡30! Oye, pero ¿por qué me seguís avanzado o algo? Había munición por ahí abajo. Aquí. Bien. Sí. Bien. ¡Coño! ¡Pero! ¡Ah! Este tío es palito de pueblo. Este es el que se vuelve invisible o algo así. Van a matar a Beltway. Tenemos una doctora en el grupo, pero como que pasa de curarnos. ¿Qué es esto? ¡Escopeta! No, aquí no. Rifle de asalto. ¿Por qué no? ¡Qué guay eres, tío! ¿Por qué no lo has hecho antes en el combate de verdad? ¿Por qué no lo has hecho antes en el combate de verdad? ¡Oh! Así que tengo cuerpo a cuerpo. ¡Oh! ¡Está curando a alguien! ¡Qué maja! ¡Coño! ¡Dios! ¡Ese sonido de disparo! ¡Mejor que el Crab Duty y todo! ¡Dios mío! ¡Qué putrez! ¡Cutres! ¿Eres amigo o enemigo? Amigo. ¿Y cómo ha avanzado él si aquí había enemigos? No entiendo. Se ha detectado un fallo de seguridad. Eviten el contacto con el personal no autorizado. No hemos sido nosotros. Nuestro acceso está autorizado. Quizá tengamos compañía. Condición. Me acabo de esconderme que sé que van a salir bichos ahora. Se ha detectado un fallo de seguridad. Eviten el contacto con el personal no autorizado. ¿Hola? ¿Va a pasar algo? Quiero ver zombies. ¿Hay un mapa? No. Coño. Tengo que hacer algo yo supongo. Qué raro. Nos salen 30.000 tíos con metralletas a matarme. Es cuestión de tiempo, imagino. Este tío es inmortal. No tiene barra de vida. Cállate, señora. Con voz. Bueno, casi todas las señoras tienen voz ahora, pero pienso. ¿Qué ordenadores más viejos usaban? Mi querido virus G, nadie nos separará jamás. ¿Vir quién está al ojo? ¿Lo ojo? Repito. Se ha detectado un fallo de seguridad. Eviten el contacto con el personal no autorizado. Sí, cristal indestructible. Bueno, es una instalación zombie. Esperaturas de los nuestros. ¿Qué haces aquí? O sea que los rojos son de alfa y los azules somos de delta. Prefiero ser azul. Uy, uy, uy. Esto va a acabar mal. Lo lamento, pero no voy a entregarte el trabajo de toda una vida. ¿Qué mierdas? ¿Me han curado? Basta, va a destruir la muestra y ya está. Vale, salgamos de aquí. ¡Coño! ¿Spec Ops? ¿Qué coño son las Spec Ops? ¡Pum! ¡Oh, cuánto daño lo hizo! Brutal. Se ha muerto de un tiro prácticamente. Es súper realista el juego. ¿Qué hacéis, gente? Dios mío. Este juego. Repito. Se ha detectado un fallo de seguridad. Eviten el contacto con el personal no autorizado. ¿Qué mierdas? Parece que has venido compañero. Seguidme. ¿Y el Birkin este? ¡Hostias! ¡Qué jugadores! Pero si estoy solo. ¡Nanana! Voy subiendo. ¡Hostia, qué guay! Los niveles superiores están asegurados. Las rutas de escape están bloqueadas. Les espero, señor. Recibido. Equipo Alpha. ¿Habéis recuperado la muestra? Sehep. Afirmativo. Nos dirigimos al punto de encuentro ahora. ¡Nope! Ah, bueno, sí. Déjeme adivinar. Van a salir más tíos. Enfadados. Bueno, eso no suena como tíos enfadados. Bueno, sí que suena como tíos enfadados. Pero muy enfadados. Más enfadados de lo normal. Y una escena de vídeo. ¡Hostias! Oh, no, 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 no. ¿Qué mierdas es esto? ¿Tengo que matar esa mierda? Joder. Eh, ¿y yo estoy aquí como sin nada? ¿Qué, qué es esa cosa? ¡Noooo! The fuck. ¿Por qué tengo menos vida de repente? ¿Qué mierdas? ¡Hostia puta! ¡No, Marta! ¡Cubridme! Bien, cerradla. Tenemos que movernos. Venga, recordad nuestro objetivo. Sí, sí. ¡Uuuh! Coño, fuego. ¡Hostia puta! Joder. Adiós, tíos. Me salvo el culete. ¡Joder! Venga, ya os cubro. ¡Hostia puta! ¡Qué coño! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Corred hijos de puta! ¡Oh, cena! ¡Adiós! Estoy dando hate en el brazo. Oh, tengo que disparar a su ojo para matarte aparentemente. Coño, no, 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 no. No. No me pergáis. ¿Cómo se supone que voy a escapar de él si cuando me levanto me sigue dañando? Eh, ¿por qué no puedo... ¿Por qué no puedo...? ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo se juega esto? ¡Hola! Eh, vale. Muy bien, muy guay. Pero si no puedo girarme para escapar de él. Ni puedo escapar de él. Vale, no puedo ni... Ahora sí que puedo pasar de cena. ¡Ay! ¡Me dispararon al ojo para aturdirlo! ¡Ay! Aturdido el jo puto. ¡Ahí! 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 ¿Por qué no puedo mirar para atrás? Ah, ahora sí que puedo Corre, 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 corre ¿Cojones? Supongo que es una especie de checkpoint Corre Los hijos de puta me han dejado atrás Cabrones de mierda Os pagan lo mismo que a mí Se supone que somos amigos Venga, escena Escena, escena Escena No tengo que abrirla yo Oh mierdas, oh mierdas Oh lala No tengo balas Pasadme munición, porfa Corre Dióxido de carbono Cállate ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo balas File Genial, muy bien Muy guay, sí No tengo balas ¿Qué voy a hacer? Bueno, al menos el checkpoint funcionó Se puede pasar todo el juego corriendo, imagino Sin matar a nadie Encima tengo balas ¿Por qué sí? Oh bien Ahí colísimo ¿Por qué no puedo usar mi pistola? Tengo pistola ¿Cómo puedo usar la pistola? ¿Cómo puedo usar la pistola? Venga ¿Cómo puedo usar la pistola? Dame mi pistola, colega Coño, puta No Perros diabólicos No, gracias Su puta madre Si fueran gatos, vale Nada de perros No señor Perros Coño, coño Coño, coño, coño Hostia puta Joder No quiero gritar Porque son las cuatro y pico de la mañana No quiero despertarlos de mi casa Pero sí Puedo salir de la ciudad ya Gracias Oh No está Cinco hace de experiencia He ganado Muy bien Su puta madre ¿Qué mierdas es eso? ¿Cómo no? Esto es un poco aburrido Pum Coño Apártate de aquí Joder ¿Y tú? Dios En serio En la cabeza A ver Falta mucho Para salir de aquí La ciudad Y eso ¿Qué carajos Haces, tío? Coño No No, no, no Joder La madre que le pago Una vida Ah, es Birkin este Coño Le ha sentado mal Arpejos Van a matar a Berta No No ¿Qué es esto? Quiero No No te tumbes No te tumbes Puta madre Puta madre que Escapa Corre Corre Por poquito rato explotan Cosa Dejad de explotar Vale Seamos amigos Coño Estoy en fuego Estoy en fuego Estoy ardiendo Estoy ardiendo No Vale Oh He llegado Vamos Birkin se ha inyectado el virus G No podéis hacer nada Salid de ahí e informad de todo a la dirección ¿Y usted, señor? He perdido la muestra Voy a recuperarla Uy, uy, uy No Vas a morir Más bien Bueno, bueno, bueno Puntos 41 Tiempo 19-20 19-10 Quiero decir Grado B Intro Continuar Uy, he obtenido Experiencia Subido de nivel Vale Bueno A ver Aquí tenéis Voy a ponerme el rifle de asalto Ninguna habilidad de momento ¿Veis que tengo el arma reglamentaria esta? ¿Por qué no tengo? No puedo usarla Vale Espacio listo Dale Quiero ver A ver qué pasa ahora Ambrela Login Bueno, no tengo que hacer los efectos yo Supongo que el juego puede hacer Tras del virus Ambrela se encuentra en una situación precaria Han no responde El ala del VCS Ha desplegado sus fuerzas VCS equipo 4 Informad Mando Presenciamos mucha actividad policial y de civiles en el centro de la ciudad Equipo 5 informando Disparos cerca del hospital Mando Hemos establecido contacto Recibido pasada contención Señora, cálmese ¿De qué clase de emergencia se trata? Intentar entrar para las ventanas No, 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 no Seguro Rotas las defensas No podemos contenerlos Por todas partes Contención imposible Solicitamos extracción Para garantizar la supervivencia de Ambrela No debe divulgarse jamás lo ocurrido La verdad Debe morir junto con cualquier superviviente Y con el menor atisbo de evidencia Cuerpo especial del servicio de seguridad de Ambrela Comienza la operación Raccoon City Básicamente somos la escuadra de limpieza Para que no tengan mala imagen corporativa Más adelante se encuentra nuestro objetivo El ayuntamiento Ambrela quiere hacernos responsables De este accidente No somos un equipo de limpieza ¿Qué ha pasado en esta semana para que nos hagan volver? El mando no estará contento Hasta que eliminemos cualquier conexión suya Que le relacione con el brote Me ha cogido algo lila No sé qué es Pero bueno Mola y brillaba Mando Posición 1 alcanzada Posición confirmada Lobos Avanzad a la zona fría Que bonito A ver, yo quiero salir de la ciudad Recibido estímulo auditivo Yo también lo hago Preparad las armas ya Quiero entrar a la ciudad y verla y eso Coño, su puta Morid Morid espectros Se comen unos espectros Intentad sobrevivir a limpiar Así lo cubre a instante Lo hace todo LOL Zombies Venga, pasad por aquí Intentadlo Sombra Plaf No tienes cabeza Y tú eres idéntica a tu hermana gemela Y tampoco tienes cabeza Y tu ropa ha cambiado de color Y has desaparecido Coño, su puta Joder Dios, sois de ambrela o de mierdela Porque no dan ni una Un gordo ¿Qué es esto? Hay algo que brilla aquí Coger datos Si fueran gatos Molaría más Pero son datos No disparéis No disparéis Es del VCS Nicolai Ginobo Sesión de pelotón B del VCS ¿Sois del servicio de seguridad de Ambrela? El alto mando debe de estar aterrado para emplearlos ¿Y por qué estás aquí? Mi equipo fue enviado hasta aquí para rescatar ciudadanos Pero no hay tiempo para eso El ayuntamiento es un desastre Intento buscar una zona segura ¿Es que tienes miedo? ¿Las cosas van mal? El ayuntamiento está plagado de infectados y de personal militar sin identificación ¿Están buscando algo? ¿Por qué? ¿Qué hacéis? Nosotros hacemos las preguntas ¿Este tío nos sobra aquí? Que los zombies se encarguen de él Buena suerte ¿Nos vamos? Que tengáis suerte en vuestra misión Qué majo Están encerrados en el ayuntamiento Acceded a la sala de seguridad A ver, aparentemente no podré entrar en la ciudad Próximamente Se columpiaba Así que Supongo que voy a cortar ahora en breve Cuando acabe con esta Ventuza Tengo que encontrar balas Sí, tengo que usar mi pistola Oh, así, con cuatro Hostia, no tienes brazo, tío Eso es antiestético Y tú no tienes cabeza Eso está bien A ver, tú No Eso Oh, sí Bueno, ciudad Muy bien Oficial Trolololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol El juego, bueno, supongo que si lo encontráis en rebajas, sí que merece la pena. Eso sí, prepararos para tener un montón de problemas con el Windows Live este. Es una puta mierda de servicio. Nunca me compraré una Xbox. Eh, moré. Pero bueno, el juego es decente, con mucho. No es más que eso. Si queréis jugar un survival horror, mejor compraros el Resident Evil normal estándar. Por ejemplo, el 5. El 5 no está mal. El 4 es mejor, pero el 5 no está mal. Así que eso. Espero que os haya gustado. Como siempre, dadle like, favorito y suscribiros a mi canal. O como os pazca. Hasta la próxima. Tú también mueres. Vale, no puede.